Marcelino cumple 05 años, toda una vida. Durante su juventud trabajó en el suite y fue la bandera para varias casas particulares. La vida la hizo atravesar por diferentes momentos difíciles que supo afrontar y seguir adelante. Hoy, al lado de su única hija que quedó con vida y su yerno, al que adora como un hijo propio, agradece los años vividos rodeada de sus nietos y tatarañetos. Cuénteme un poco cómo pensó que iba a llegar a 105 años. No pensé nunca. Estoy agradecida por los hijos que me dio, que son unos buenos hijos, unos buenos nietos. ¿Cuántos hijos tiene y cuántos nietos? Tenía cuatro. Nietos y nietos total añetos. ¿Y cuántos tienen total? No, ya no me acuerdo. Son tantos que no te puedo contar porque son tantos que... En el barrio era muy querida y una reconocida jugadora de chinchón. Un entretenimiento que disfrutaba con amigas durante largas noches que recuerda como anécdota. ¿A usted le gustaba un poco la timba jugar? Eso es el chinchón. El chinchón. Ah, el chinchón. Y a la lotería. Y a la lotería. Después de la otra semana, pero yo no he ido por ahí. Y a la casa de las amigas, poníamos cada cuadra algo para comer y jugábamos. ¿Y cuántas horas jugaba eso? Yo pensaba, horario no tenía, ellos amanecían. Una noche estábamos jugando a una casa cerca de mi casa, unas cuantas cuadras. Y era de noche, era de madrugada. Me trajeron, se apagaron las luces y me trajeron a mi casa. Y yo no sabía dónde era mi casa. Estaba perdida. Y un vecino estaba mirando y dice, ahí es la casa. Marcelina ha superado la malicia de un hombre violento, el dolor de ver partir a tres hijos, y sin embargo, supo cuidar con amor a su familia para dejar su legado. Sabe que dio todo lo que pudo dar a su familia y pidió sus deseos. Pero tenía un marido que me mortificaba mucho. Ah, sí. Era muy malo, me daba muy mala vida. Y terminó, no sé en qué año, cuando mi hija, que estaba presente, cumplió 12 años, me vino a pegar, a golpear, y ella se puso al medio y le dijo, usted a mi mamá no la toca más. Para su yerno es una mujer extraordinaria con quien supo crear un vínculo genuino. Para Melania, su mamá es lo mejor que la vida le puede seguir regalando todos los días. Y ella siempre me enseñó a respetar, y si tenía un novio, no venía más que ese novio, nada de andar por ahí en cosas raras. Y bueno, siempre me enseñó a respetar y a respetar a mi marido y a cuidarlo. Realmente es el ejemplo que hubiera dado mi madre. El tiempo, con nuestros seres queridos, nunca es demasiado cuando de amor se trata. Rodeada de sus seres queridos, Marcelina volvió a soplar las velitas, con un beso al aire y sonriendo para todos sus afectos. Mis hijos, que todavía tengo una hija, gracias al señor. ¿Con un yerno? A mí me llegaba a gozar lentísimo. Puede decir lo que quiera usted, lo puede criticar también. Es un hijo. Un hijo. Y quizás más que un hijo, a lo mejor un hijo no se ocupa tanto como él. Se ha ocupado. Sí, yo no tengo que, de quejas de Dios no tengo que ver mis hijos para nada. Lo único que le pido a Dios es que me dé el descanso y que le dé felicidad a mis hijos, a mis nietos, a mis nietos, tataranietos, a todos los que tienen. Que nos ocupa la felicidad, que nos ocupa la felicidad.